Los jóvenes llevan la batuta cuando se trata del We Day, el mayor evento de empoderamiento juvenil del mundo. Este espectáculo, realizado en la ciudad canadiense de Vancouver, reunió a cerca de 20.000 estudiantes, así como algunas celebridades canadienses, con el fin de celebrar el voluntariado y la participación comunitaria. Craig Kilberger, uno de los organizadores, comenzó el We Day en 2007. Hoy en día el evento hace paradas en 14 ciudades de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, involucrando a jóvenes líderes de sus comunidades. Estoy haciendo algo que me gusta hacer, que es dar algo de vuelta y ayudar a la gente, porque vivimos en circunstancias, en un mundo donde tenemos bastante, donde podemos darle más cosas a la gente que no tiene tanto. Desde 2007, los estudiantes que participan en el We Day han recaudado millones de dólares para 2.500 causas locales e internacionales. Además, han recolectado cerca de 3.600.000 kilogramos de alimentos y han empleado casi 20 millones de horas como voluntarios. Con información de la oficina en Vancouver, Canadá, Noticias Shinjo.